El rescate ya se ha discutido en la mayoría de los parlamentos de Europa. Nosotros todavía nos enteramos de las condiciones por la prensa mientras nuestro presidente solo sale de la Moncloa para ir a los partidos de fútbol o a los focos adultos. No sabemos qué condiciones tienen rescate ni cuánto nos va a costar, lo que sí sabemos es que nos están hurtando nuestro derecho a decidir. Ayúdanos a someter este rescate a referentes, porque tenemos derecho a saber y tenemos derecho a decidir. ¡Suscríbete al canal!